Seguimos hablando del Barcelona y, como hemos dicho siempre, nos gusta dar buenas noticias del Barça. Por ejemplo, Fermín López, renovado hasta 2027. Buena noticia no, lo siguiente. Lo de menos es los 400 millones de cláusula, porque nunca se van a pagar estas cláusulas si finalmente alguno de estos jugadores se termina marchando del club. Pero es una muy buena noticia y felicitamos a Laporta por este hecho. Aquí lo están haciendo bien. Y cuando se están renovando a todos estos jugadores que están destacando, pues son buenas noticias y satisfacción en general. Igual que hemos abierto hoy la tanda de vídeos diciendo que un directivo del Barcelona había llamado payaso a Vinicius. Y que todavía estamos esperando la dimisión del propio directivo o que el presidente le haga dimitir. Hay que decirlo todo. A la gente no la puedes tener medio engañada o engañada. Le tienes que contar todas las cosas, las buenas y las malas. Y si hay más malas que buenas, pues somos profesionales y tenemos que decirlo. Como culé, prefiero dar las buenas. Pero si no son tantas, ¿qué le voy a hacer? Aquí se preocupan por otros temas, de verdad. Se preocupan por otros temas. Que si hay una sala, en esta historia llamada VAR, una sala oculta o secreta, ¿quién se reúne en esa sala en los momentos que se juegan los partidos? El problema no es ese. El problema es que el VAR, de momento, no sirve absolutamente para nada. Y se lanzó como si fuera la panacea o como si fuera el sumum y fuera lo más maravilloso del mundo. Y hoy por hoy hay más problemas teniendo el VAR que sin tenerlo. Seamos sinceros y digamos las cosas como son. Y ya para rematar la faena, por ejemplo, que a mí me hace mucha gracia, esto que les voy a leer, les tiene que indignar. Les tiene que indignar. La última Asamblea Extraordinaria de la Liga ratificó un jugoso incremento salarial a Javier Tebas, como mandatario de la máxima competición del fútbol español. Ayer martes, 40 de los 42 clubes de primera y segunda división aprobaron subir el sueldo de Tebas un 57%, de 3.360.000 euros a 5.470.000 euros. Y en caso de ser reelegido el presidente se asegurara un salario 15 veces más alto que el que tenía cuando asumió el cargo en 2013. Esto es una poca vergüenza. Total, para ser cuartos en las ligas europeas, somos los cuartos. Nos supera la Premier, evidentemente. La Bundesliga y la Liga italiana. Somos cuartos. Curiosamente, el abogado nacido en Costa Rica había criticado a su predecesor en el cargo, José Luis Astiazarán, por el salario que percibió durante su mandato en la competición, el cual era de 395.000 euros. Al asumir su mandato en 2013, Tebas, de hecho, se bajó el sueldo a 348.000. En 2018, el mandatario ya había cuadruplicado sus emolumentos al conseguir la aprobación de un sueldo neto de 1.200.000 euros, más 250.000 euros en variables. En principio, el diario que adelantó esta noticia, el diario El Español, había adelantado los planes de Tebas para reajustar su salario una estrategia a la que solo se opuso públicamente el Real Madrid. El Real Madrid, evidentemente. El Real Madrid es el único que le está plantando cara a Tebas. El único, Florentino Pérez. Esto es así. Y lo dice un culé. El único, el Real Madrid. Los demás todos al final, abrazos, sonrisas, y aquí no pasa nada. Finalmente, además de la Casa Blanca, hubo un voto secreto contra el mandatario de un club no desvelado, si es secreto, evidentemente. El salario del presidente de la Liga se mantiene en 2.19.000 euros, pero a través de la variable cuantitativa y cualitativa alcanzará a los mencionados 5.470.000 euros. El sueldo de Tebas se actualiza con carácter retroactivo a la temporada 2022-23. La variable cualitativa podría llegar a los 1.97.000.000 y la cuantitativa 1.331.000. ¿Qué quieren que les diga? 1.310.000.000, perdón, perdón, no había leído bien. Dice la información. Tebas cobrará más que la media de los presidentes de las empresas del IBEX 35, principal índice bursátil de la Bolsa Española, aun cuando la Liga factura ocho veces menos. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Y lo consienten los presidentes de los clubs, salvo Florentino Pérez, y un voto secreto. Esto es una vergüenza. Es otro escándalo más. ¿Tenemos que ocultar esto? ¿No tenemos que decir nada? ¿Nos tenemos que callar ante esta situación? 5 millones y pico para un señor que más que dirigir la Liga se pasa haciendo programas sálvames de luz. ¿Por qué? ¿No? Gracias.